Gloria a Dios, bendito es tu nombre, Señor, precioso eres tu Padre. Te damos gracias, Señor, muchas gracias por habernos traído en esta tarde preciosa. Señor, hay gozo y gratitud en nuestro corazón por haber entrado por estas puertas, Señor, para tener compañerismo contigo, Padre amado. Estamos creyendo que tú estás aquí, Señor. Nosotros lo creemos con todo el corazón, tú lo has prometido. Hay un pueblo que cree toda tu palabra, Señor amado. Señor, te damos gracias por habernos traído con bien. Señor, queremos alabar, exaltar tu nombre, adorarte a ti, Señor, porque tu nombre es por sobre todo nombre. Y tú eres el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, queremos que bendigas a aquel que aún viene en camino. A nuestros preciosos hermanos, guárdalos de todo mal, Señor, de todo peligro. Que también entren gozosos por estas puertas, que podamos estar reunidos unánimes a tu alrededor, gozándonos, Señor amado. Que esta sea una tarde preciosa para cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Una tarde de bendición, Señor amado, para nuestras almas. Así hemos venido creyendo. Padre, también queremos que bendigas a tu pueblo, que nos vendrá esta tarde. Dondequiera que se encuentren, Señor, tu gracia sea con ellos. Seguro están viendo este culto a través de las redes, Señor. Y deseamos que las bendiciones del cielo que caigan sobre nuestras vidas, también caigan sobre tu pueblo allá en la lejanía. Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que estén. Ayuda, Señor, a los diáconos, a los sugeres, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores. A tu siervo, nuestro pastor, y a todos y cada uno de nosotros, Señor. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso es el Señor. Santo es su nombre. En este mundo desolado, moribundo y sin temor. En este mundo desolado, moribundo y sin temor. Mucho amor. Mucha gente de los cabinean así, amor. Dios dejó una siguiente real con preestinación Una novia caminando en pervención Yo triunfaré por gracia del ser Nacimos para el pecado destruir Somos los hijos adoptados Satanás detrás de huir Levantémonos con fe y decisión Hubo mucha gente digna Que tenía más que dar Cante son perfectos Y Dios no soy sin mal A Dios que es mi Con gracia me escogió El bello ganaré El superbo llamamiento alcanzaré Yo triunfaré por gracia del ser Nacimos para el pecado destruir Somos los hijos adoptados Satanás detrás de huir Levantémonos con fe y decisión El poder del infierno Que podrá ganarte a ti Cuando creerá tu amor mi fuerza lobbying Que caerá el prof José Su palabra triunfará con gran poder, yo triunfaré, por gracia venceré. Nacimos para el pecado destruir, somos los mismos adoptados. Santaná, centrarme oír, levantémonos con fe y venceré. Yo triunfaré, por gracia venceré. Nacimos para el pecado destruir. Somos los mismos adoptados, santaná tendrá que huir. Levantémonos con fe y decisión. Levantémonos con fe y decisión. Levantémonos con fe y decisión. Gloria a Dios, lo creemos. Yo triunfaré, por gracia venceré. Y nos levantamos con fe y decisión. Aleluya, precioso es su nombre. Bendito es Él. Nos gozamos alabando su precioso nombre. Junto a la cruz murió mi Señor. Junto a la cruz murió mi Señor. Por mis pecados la cruz murió mi Señor. Por mis pecados la de un fervor. De maravilla Jesús le salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. De maravilla Jesús le salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. De maravilla Jesús le salvó. De maravilla Jesús le salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Y con su sangre es mi oración. que ven al mi alma de precioso de un pan, a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. De maravilla Jesús le salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, que excita la la cruz de la luz, ahí te espera Jesús salvador, a mi de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Gloria gloria, gloria gloria a Dios, precioso es su nombre, bendito es su nombre que es por sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna. Tan solo tu nombre, precioso Señor Jesucristo, a ti adoramos, a ti alabamos Señor amado. Gloria a Dios, tú fuiste quien pagó el precio Señor, por nuestras vidas. Tú derramaste tu preciosa sangre Señor, la sangre de Dios siendo derramada ya en la cruz del Calvario. Por eso te adoramos Señor, por eso te adoramos Señor, por eso exaltamos tu nombre, que es maravilloso, precioso y santo. Gloria a Dios para siempre. Recibe el Señor toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud. Gracias, muchas gracias Padre amado. Dios de la gloria, Dios de la creación. Reciba también el Señor, los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien bendice al dador alegre y el Señor es quien nos da todas las cosas. Cada bendición viene de tu mano preciosa, poderosa Señor amado. Tus misericordias fluyen hacia nuestras vidas a cada instante, son nuevas cada mañana. Gracias Padre, en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador y Libertador. Amén, amén. Aleluya, tomen asiento mis hermanos, gloria a Dios. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, cuando los santos marchen ya. Cuando los santos marchen ya. Hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. Cuando la gloria marchen ya. Hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. Hacia la patria celestial, cuando los santos marchen ya. Hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. Cuando la gloria marchen ya. Hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. 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 Señor Jesús, yo voy a estar allá, cuando la gloria va a llegar, cuando los santos van a llegar, hacia la patria celestial, Señor Jesús, yo voy a estar allá, cuando los santos van a llegar. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón, cuando los santos marchen ya, allá estaremos nosotros, en ese día glorioso, como dice nuestro hermano, yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya. Gloria a Dios, bendito es su nombre, son sus promesas, Él nos predestinó para estar en ese lugar glorioso. Amén. Lo creemos, gloria a Dios para siempre. Hermanos, Dios les bendiga, minutos para agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones, ya que la operación que tuve salió todo bien y recuperación rápida. Gloria a Dios. También le doy las gracias a aquellas hermanas que me tendieron una mano en ayuda. Agradezco sus oraciones, Dios les bendiga ricamente, hermana Priscila. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana, Dios estuvo por ella. El Señor Jesucristo parándose de su lado, ayudándole en la operación y en la recuperación rápida. Gloria a Dios. Hermanos, les pido la oración por mi primo Darío Santana, lo han llevado a rayos X. Son como cuatro oraciones que tienen que realizar en el estómago, columna, brazo, pierna. Solo les pido que Dios se apiade. Amén. Hermano Jonathan Santana. Amén. Chalón mis hermanos, un varón me solicitó la oración para que Dios le ayude a enderezar sus pasos y su vida hacia Dios. Él se llama Gilberto, él cree que Dios lo puede ayudar porque él solo no puede. Amén. Hermana Gladys. Hermanos, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea todo honor y alabanza. El hermano Carlos Ruiz pide, por favor lo recuerden y oren por él. Pues se encuentra con muchos dolores a su cuerpo por el cáncer que le aqueja a su próstata. Que el Señor les bendiga, hermano Francisco. Esas son las notas, mis hermanos. Nuestro hermano Carlos Ruiz. Nuestro hermano que pide ayuda. El primo de nuestro hermano Jonathan. Y así, somos un pueblo muy necesitado. Nos ponemos de pie. Le damos gracias al Señor y presentamos ante él nuestras debilidades. Nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos, Señor. Estamos muy agradecidos porque una vez más hemos entrado por estas puertas. Es una hermosa oportunidad para cada uno de nosotros, Señor. Trae nuestras vidas ante ti, Padre. Para expresar nuestra gratitud y para presentarles, Señor, nuestras vidas tal como somos. Nada ocultamos ante ti, Señor. Tú conoces todo. Padre, traemos nuestras necesidades también, nuestra gratitud. Nuestra hermana Priscila agradece, Señor, que te has parado por ella en esta operación a la vesícula y se está recuperando rápidamente. Señor, sé tú con ella a cada instante. Que todo esté bien, Señor, para la gloria de Jesucristo. Señor amado, oramos por esta persona, Señor, que nuestra hermana Gladys la presenta, que tiene necesidad. Señor, sé tú bendiciendo, sé tú tomando el gobierno, Señor amado, de esta persona. Tal vez tú estás lidiando con ella, no lo sabemos nosotros, pero la presentamos ante ti, Señor, rogando que tú tengas misericordia de su vida, de su corazón, de todo su ser. Señor amado, oramos por el primo de nuestro hermano Jonathan Santana, a quien deben hacerle todas estas operaciones, Señor, cuando él ha recibido ocho impactos de bala en su cuerpo. Padre, tú tienes, Señor, allí la última palabra. Así lo creemos nosotros, nuestros hermanos están orando por él, su familia, y han presentado esta oración ante la novia para que también oremos por este varón. Señor, Señor, por este joven tal vez, tú lo conoces, tú sabes quién es, tú conoces sus pasos, Señor, todo su ser. Señor, sé tú lidiando allí en lo profundo de su ser, en su alma. Señor, tú eres nuestro gran sanador, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en día de tribulación. Señor, que este joven, este varón sepa que para ti no hay imposible, Señor amado. Y cuando salga de esta dificultad tan grande, Señor, de este percance tan grande en su vida, bondadoso Dios, que él sepa, Señor amado, que tú te has parado de su lado. Que él pueda darse cuenta, bondadoso Dios, que sin ti nada somos en este mundo. Toca su corazón, bondadoso Dios, ese es nuestro deseo. Lidia tú con él allí en lo profundo de su alma. Señora, apiádate de él, es familia de nuestros hermanos. Ten misericordia, bondadoso Padre Celestial, ese es nuestro deseo. Padre precioso, oramos por nuestro hermano Carlos Ruiz, para que tú lo bendiga, Señor, cuando él está enfermo, sintiendo estos dolores en su cuerpo. Señor, deseamos que tú, Señor, te pares de su lado. Que él sienta, Señor, que tu ángel está a su lado, bendiciendo su vida, tomando el gobierno de todo su ser. Ese es nuestro deseo. Señor, que él nunca se sienta solo, que él pueda sentir tu compañía, Señor amado. Tu guianza, tu dirección, tu ayuda, tu protección, Señor, en su vida. Eso es lo que deseamos para él, bondadoso Dios. Una experiencia, una experiencia como la que tuvo Moisés allá en la zarza ardiendo, Señor. Que él pueda oír tu voz, Señor. Que le diga, yo soy Jehová, tu sanador. Gloria a Dios para siempre. Así nos enseña tu siervo, Señor. Oramos por cada hermano, Señor, que está enfermo en su hogar. Señor, tú sabes, Padre amado, quienes están enfermos. Tú conoces cada vida, cada corazón. Lloro por mi esposa, Señor, me acuerdo de ella en esta hora. Para que tú tengas misericordia. Señor, tome el gobierno de sus huesos, Padre. De sus problemas a la salud. Ayúdala, Padre amado, quite esos dolores que hay en su vida. Que se mantenga clamando y creyendo, Señor, que para ti no hay imposibles. Bendice a nuestra hermana María Eugenia, Señor. Ayúdala, Señor. Coloca una fe para sanidad divina en su corazón. Ese es nuestro deseo. Nuestra hermana Rebeca Lemus, Señor, la ancianita. Queremos que la bendiga grandemente también. Nuestra hermana Cristina Vicencio. Nuestra hermana Frecia Peralta. Señor, todos nuestros ancianos. A ti los presentamos en esta hora. Y cada mano levantada al cielo, Señor, en señal de rendición. Es por causa de que hay necesidad en nuestras vidas. Ya sea en la carne, Señor, en el espíritu, en el alma. Allí en lo profundo, Padre, te necesitamos. Cada uno de nosotros te necesita, Señor. Necesitamos tu guianza, tu dirección, tu auxilio, tu socorro. La sanidad que tú nos diste es en la cruz del Calvario. Queremos que se manifieste en nuestras vidas, Señor. Ese es nuestro deseo. Coloca fe, Señor, bondadoso y santo. Una fe genuina, Señor. Que se agarre de todas tus promesas. Padre precioso, lo rogamos para la gloria de Jesucristo. Señor, creyendo tu palabra, Señor, gloria a Dios para siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahora nada habéis pedido. Fe es la victoria que vence al mundo. De estas escrituras tenemos que agarrarnos cada uno de nosotros, los que tenemos necesidad. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios para siempre. Lo creemos con todo el corazón. Señor, vamos a entrar a tu palabra preciosa. Tu palabra, Padre amado. Que es viva y eficaz. Que tiene el poder para penetrar a lo profundo de nuestra vida, Señor. Para corregir lo que está malo, para enseñarnos, para alimentarnos, Señor. Para saciar nuestra sed. Tu palabra todo lo puede hacer. Si tu palabra no nos cambia, bondadoso Padre, nada nos puede cambiar. Eso lo tenemos claro. Y por eso venimos cada día de reunión buscando tu palabra, Señor. Para que alimenten nuestra alma, todo nuestro ser. Que se mueva tu palabra a través de nuestras avenidas, Señor. Que caiga allí en buena tierra. Y que des frutos, Señor, a 30, 60, 100 por uno. Ese es nuestro deseo. También deseamos que bendigas a tu siervo, Señor. Nuestro pastor, tu siervo. Ayúdalo, Señor, en esta tarde. En la predicación de tu palabra. Ahora, quita todo impedimento en su vida, Señor. Bendice su garganta, sus amígdalas. Que todo esté bien con él. Amén, Señor. Señor, y si tiene algún problema, tú tienes el poder de hacerlo libre ahora mismo. Señor, úsalo grandemente en esta tarde. Sé tú dando un sonido cierto a través de él. Él es la trompeta predestinada para este lugar. Señor, nosotros levantaremos sus brazos diciendo, amén a tu palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y deseamos que bendigas a tu pueblo, Señor. Que estará viendo esta palabra, escuchándola. En algún lugar del mundo, que las bendiciones que caigan sobre este pueblo, también caigan sobre ellos. Señor, es nuestro deseo que tu amor se manifieste en nuestros corazones en esta tarde preciosa. Lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Nuestro sanador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo, piensa en su amor, piensa en su gracia. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor, que es inigual. Porque es grande como el cielo azul, así de inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. Porque es grande como el cielo azul, así de inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor, que es inigual. Porque es grande como el cielo azul, así de inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, 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 piensa en su amor. piensa en su gracia, piensa en su amor, es inigual, porque es grande como el cielo azul, así de intenso es tu infinito amor. Grande y maravilloso amor, porque es grande como el cielo azul, así de intenso es tu infinito amor. Grande y maravilloso amor. Grande y maravilloso amor. Gracias te damos Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos y esperamos que esta tarde sea una tarde que tu palabra no sea siendo revelada, tu palabra sea siendo que anclemos en ella y que nos establezcamos en ella Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos el amor y la misericordia. A cada lugar que está oyéndonos, permite que tu gracia sea con ellos. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. La trompeta. 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 Está allá abajo, él se quiere bautizar. Uno dice, yo no puedo, otro dice, hay después. Pero la trompeta sigue, él se quiere bautizar. Sonará la trompeta el sol. Cuando venga Jesús mi salvador, sonará la trompeta el sol. Sonará la trompeta el sol, cuando venga Jesús mi salvador. La trompeta está llamando, él se quiere bautizar. La trompeta está llamando, él se quiere bautizar. Uno dice, yo no puedo, otro dice, hay después. Pero la trompeta sigue, él se quiere bautizar. Sonará la trompeta el sol, cuando venga Jesús mi salvador. Sonará la trompeta el sol, cuando venga Jesús mi salvador. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanos. Isaías 13, Isaías 13. 13 del 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aullad, porque está cerca el día de Jehová, como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ella. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí para darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Creemos que tú estás vivo, Señor. Creemos que tú tienes tus hijos aquí en esta tierra. Y antes que tus juicios caigan sobre la tierra, tú aparejarás una novia. Sacarás un pueblo para tu nombre. Mientras tú estás llevando tu pueblo a Israel, tú estás convirtiendo hijos aquí. Hijos de gentiles, convirtiéndolos con tu Espíritu Santo para sacarlo en un día muy cercano. Que está tan cerca que nosotros no alcanzamos a percibir la hora que estamos viviendo. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Y vamos a esperar que el Dios de la gloria nos ayude. Amén. ¿Cuántos han venido orando? Amén. Creyendo. Amén. Que Dios bajará, mi hermano. Amén. El hermano Gavilán Quijada, Javier, ahí está. Javier Gavilán Quijada, de esta zona del noroeste de Chillán. Mandó muchos saludos a todos ustedes. Y también ha estado bajando nuestros mensajes. Y su hermano, que tenía muchos deseos, él, de tener una radio propia, se ha comprado un lugar y tiene su propia radio. Y ha estado colocando nuestro mensaje, mi hermano. Así que ya es una bendición, mi hermano. Amén. 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 Así que tendríamos ya cinco radios para el sur, mi hermano, en la cual el programa, estos programas que estamos predicando, sean de vida para ellos. Amén. Ya he explicado dos viernes, mi hermano, y quiero continuar ahora y ojalá Dios nos ayude. Amén. Lo más difícil de la hora, del momento, para el pueblo creyente es reconocer su día. Amén. Amén. También para el creyente que está aquí en esta tarde, es reconocer cuando están en pecado. Amén. Es reconocer cuando hay maldad. Amén. 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 Y Dios nos demanda que debemos reconocerlo. Amén. Así es, Señor. Dios no pudo trabajar ni obrar en el pueblo de Israel hasta que ellos reconocieron. Amén. Amén. Que habían fallado. Amén. Amén. Dios le había mandado un profeta y ellos no lo recibieron. Así es, Señor. Lo desecharon. Amén. Amén. No reconocieron lo que Dios estaba haciendo con él. Amén. 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 Vamos a ver la escritura. Amén. 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 Éxodo capítulo 2, vamos a encontrar que el pueblo de Israel, Dios los mete en apretura, Dios los mete en ciertas cosas, que Dios sabe a nosotros cómo sacarnos carácter. A veces nos mete en enfermedades, a veces nos mete en pleito el uno con el otro, y él está mirando cómo vamos a comportarnos. Amén. A veces permite el enemigo trabajar en la mente, bloquearnos para ver si nosotros vamos a quedarnos de lado de la palabra. Dios tiene muchas maneras para orar con usted y conmigo. Amén. Y aquí en Éxodo 2 dice el verso 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, gemían, a causa de la servidumbre. Amén. Amén. Y clamaron. Usted puede entender aquí había una servidumbre, había un exceso de trabajo. Amén. Que es exactamente, exactamente lo que está pasando hoy día. Amén. Amén. Con la mayoría de los hermanos que trabajan en bancos o en instituciones o fábricas, le están mandando demasiado trabajo. Amén. Amén. Como decir, lo están explotando. En vez de tener dos, tres, cuatro trabajadores para que hagan ese trabajo, lo están haciendo con uno. Amén. Y le están exigiendo que lo haga. Entonces, a veces nosotros no nos damos ni cuenta que el enemigo no está explotando. Amén. Y si no está explotando, tiene que haber un propósito. Amén. Amén. Quiere que Dios reconozcamos el día en el cual estamos viviendo. Amén. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, ¿ven? Gemían a causa de la servidumbre. Amén. Amén. Y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Y oyó Dios el gemío de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso, mi hermano, es poder reconocer esta tarde que Dios no se olvida de sus pactos. Amén. Y Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Y Él promete algo para usted y para mí y Él lo va a cumplir. Amén. Pero también hay veces que Dios nos mete en servidumbre, nos mete en esclavitud, nos mete en problemas, nos mete en batallas, nos mete en conflictos, nos mete en conflicto con el pastor, nos mete en conflicto a veces con los diáconos, nos mete en conflicto con la iglesia para ver cómo nosotros nos vamos a parar. Amén. Yo espero que Dios le ayude a usted, mi hermano, y se pueda parar del lado de la palabra. Amén. Amén. Del lado de esta palabra, que esta palabra no puede fallar. Amén. Amén. Entonces, lo importante es que podamos reconocer. Amén. La palabra reconocer significa admitir. También significa confesar o conocer. Amén. Entonces, cuando usted admite que hay un Dios real y verdadero, admite que hay un Dios que a usted ese Dios lo trajo. Amén. Amén. No me trajo un hombre. No me trajo una iglesia. Amén. Amén. Usted tiene que admitir esta tarde y ante el mundo y ante lo que usted permite testificarle, reconocer que Dios lo ha traído. Porque si no está esa confianza en usted que Dios lo trajo, usted va a ser siempre un aspaviento para el diablo. El diablo va a hacer lo que quiere con usted. Amén. Amén. Usted no está aquí, mi hermano, porque lo trajo algún hermano. Amén. Dios lo trajo. Amén. 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 Y esto se lo digo, y se lo digo a un hermano chileno y a una hermana colombiana, lo que le voy a decirle ahora. Cuando Dios nos trae, nosotros no miramos la condición del hermano. Amén. Amén. A mí me trajo un hermano, me presentó este mensaje y después este mismo hermano, dejó a su esposa con nueve hijos votados. Pero yo no me escandalicé por eso. Yo miré que había un Dios. Amén. Amén. Había un Dios real y verdadero. Amén. Yo no vi que fue el hermano. Yo vi que fue Dios. Amén. Amén. Yo utilizó al hermano. Amén. Pero después dejó a su esposa con nueve hijos votados. Amén. Y era predicador de este mensaje. No era cualquiera persona. Amén. Así que a un creyente nada lo va a escandalizar. Amén. Amén. Porque el creyente no está mirando al hombre. Amén. Nos está mirando a la iglesia. Amén. El creyente está mirando a Dios. Amén. 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 ¿Cuántos creen esta tarde? Amén. ¿Cuántos dicen en su corazón que hay sanidad, mi hermano? Amén. Y tiene que haber sanidad en su corazón para saber que Dios lo trajo. Amén. Tiene que usted admitir aquí esta tarde, reconocer aquí esta tarde, confesar aquí esta tarde, Dios me trajo. Amén. 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 Y Dios es mi amparo y mi fortaleza. Amén. Y Él no me va a dejar votado. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que yo le quiero decirle a usted. No importa el hermano o la hermana quien le haya testificado. Amén. Amén. O le haya hablado. Lo que tiene importancia es que usted no está mirando al hermano, no está mirando a la hermana a su condición, está mirando a Dios. Amén. Amén. Y cuando usted mira a Dios, todos los problemas que puedan suceder al lado suyo lo deja a un lado. Amén. 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 Y sigue mirando a Dios. Amén. Amén. Porque cuando usted mira a Dios, mi hermano, no hay nada que lo vaya a sacar fuera. Amén. 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 Pero cuando usted no puede admitir ni tiene una seguridad en su corazón que Dios lo trajo, cualquier polemita se le va a subir la leche. Amén. 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 ¿Qué es lo que es sube la leche? Que usted se pone rojo. Amén. Que le da rabia. La desea pegarle. Y después que empezó la amargura se transforma en odio. Amén. 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 Y después que se transformó en odio se transforma en malas. Amén. En palabrería. Amén. 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 En voces incoherentes. Amén. 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 No, a ese hermano no lo paso. Amén. 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 Y nosotros que le ha hablado, usted debe saludarlo. Amén. 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 Lo debe esconder el rostro. Amén. Amén. Ah, debe saludarlo. Amén. 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 Porque usted no está mirando al hermano. Está mirando que el enemigo hizo algo en el hermano. Amén. 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 Usted está mirando que no es el hermano que a usted lo odia, sino que es el diablo que se ha metido en el hermano. Amén. 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 Bueno, me dice mucho amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Usted tiene que admitir en su vida y en su corazón para que haya un crecimiento espiritual, porque tiene que haber un crecimiento y ese crecimiento se tiene que desarrollar aquí, mi hermano, en la adoración. Ya es ese crecimiento no se desarrolla aquí en la adoración, porque usted está mirando para el lado, mirando acá, está mirando, y tiene una N cantidad de espíritus que lo están acusando. Amén. Amén. Y usted admite también que su espíritu lo acuse. Amén. Amén. Pero cuando el creyente tiene que pararse, reconocer que no está aquí por el hermano, no está aquí por la hermana, no está aquí por el pastor, no está aquí por los diáconos, es porque Dios lo trajo. Amén. 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 Ya usted va a venir ahora y va a entrar por aquellas puertas, va a venir desde su trabajo, va a venir en el micro, va a venir adorando, porque sabe que Dios le va a hablar. Amén. Amén. Sabe que Dios lo va a corregir. Amén. 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 Porque Dios es un Dios que no lo puede dejar a la media. Amén. Amén. Dios dijo que nosotros debemos de congregarnos. Y aquí estamos. Amén. Amén. Cumpliendo parte de su palabra. Amén. Que estamos creyendo que con Él somos más que vencedores. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero tenemos que admitir con ciencia cierta que Dios nos trajo. Amén. Tengo que admitir esta tarde yo que Dios no me conoció hoy día ni ayer, sino que antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y si Dios me conoció a mí y a usted, desde antes de la fundación del mundo, nada aquí en esta vida me va a dañar. Amén. 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 Todo esto que estos creyentes, estos creyentes que murieron y dieron la vida y ahora están mirándonos en el balcón a nosotros, ellos no están mirando lo que estaba sucediendo aquí en esta tierra. No estaban mirando cuánto le estaban cortando su cabeza o cuánto le estaban poniendo su espada o lo crucificándolo al revés. Ellos no estaban mirando eso. Estaban mirando que estaban por algo mayor. Amén. 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 Por eso que el creyente, en la edad de Éfeso o en la edad de Esmirna o en la edad apostólica, en la edad hebrea, ahí se pudo parar un siervo, era un diácono. Amén. Amén. Mientras todos lo estaban odiando, él dijo, Padre, perdónalos. Amén. 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 Porque ellos, ellos, no saben lo que hacen. Amén. 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 ¿Qué es lo que estaba mirando? ¿Qué fue Esteban? ¿Qué es lo que estaba mirando Esteban? Estaba mirando el corazón de ellos. Amén. Amén. Que Esteban sabía que no eran ellos, era el otro que estaba adentro de ellos. Amén. 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 Tenían un enemigo apedreándolo, estaba todo herido, pero él estaba mirando más allá de lo que cualquier persona mira. Amén. 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 Por eso que en esta vida muchos no crecemos. Amén. 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 Muchos no prosperamos. Amén. Amén. Estamos hablando de crecer en Dios. Amén. Amén. No avanzamos y nuestra vida muchas veces nosotros, en nuestro comportamiento, por nuestras amarguras, por nuestros problemas, el cuerpo se descontrola. Amén. 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 Y a veces nos enfermamos porque no hay perdón en nosotros. Amén. Amén. Y yo quiero tratar de decirle a ustedes que si ustedes no admiten, si ustedes no confiesan que Dios los trajo, nunca van a salir adelante. Amén. 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 en este camino venimos porque amamos al Señor en este camino amamos su venida si usted ama su venida usted vendrá y se congregará porque la escritura dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos amén amén me dirá usted alguno pero hermano Flores usted tiene internet mucha gente se queda en la casa por internet bueno los que se quedan en la casa y pueden venir y se congregan en la casa con internet yo le quiero decir que su camino va a ser la tribulación amén 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 la verdad Señor porque Dios no dejó internet para la casa amén 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 no le gustó lo que acaba de decir amén 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 Dios no dejó internet para la casa Dios dejó un lugar donde los congregáramos amén 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 no es en el lugar que tú escogieres amén amén sino que en el lugar que Jehová tu Dios te escogieres amén 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 ahora si Dios te escogió a ti Cerrillo al otro hermano le escogió quizás la comuna del bosque al otro hermano le escogió Carrascal bueno ese es el lugar que debemos congregar amén amén no es la casa amén 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 o que Dios no ayude que Dios nos dé revelación que podamos admitir ahora puede que yo esté enfermo no me pueda mover y coloque en internet para ver el mensaje está bien hay un motivo pero cuando está bien la persona amén amén y algunos se acostumbran amén le quiero decir como tú te estás acostumbrando a tu manera Dios también te va a dejar a tu manera va a llegar el día que él no va a reconocer lo que tú estás haciendo amén porque Dios se agrada de esos creyentes que reconocen su día que día más glorioso Dios nos ha dado es el día que estamos aquí mi hermano este es el día más glorioso es el día más maravilloso es el día en el cual usted y yo debo estar aquí mi hermano alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo amén amén no hay al creyente no hay que sacarle un amén nace el amén al creyente no hay que sacarle una levantada de manos va a levantar las manos porque él sabe mi hermano que viene a alabar a Dios el creyente el creyente que viene a adorar no viene a adorar porque el del lado dice amén o porque el otro no él es un creyente es un adorador entonces su siervo el profeta no importa lo que los rodrigues piensen lo que estén haciendo usted es un adorador usted no se fije del lado que tenga 50 kilos de hielo déjelo pero usted adore usted usted es un adorador amén hay alegría hay contentamiento de ver a mi hermano ver a mi hermano ver lo que algunos que han estado fallando y los vemos congregándose nos da alegría verlo amén la iglesia del Dios viviente estará siempre alegre amén Dios no nos ha llamado para que estemos llenos de amargura o llenos de odio o llenos de celo amén Dios no nos ha llamado para que amemos a Dios no nos ha llamado para que nosotros nos vamos a enojar porque un hermano de aquí se fue a Mapugué o de aquí se fue a otro lugar no mi hermano cada hermano tiene su libertad son libres amén hay una libertad que Dios la da mi hermano y el pastor no se la puede quitar amén amén porque esa libertad Dios la da a ese hermanito o a ese hermano amén ahora no estamos en contra que un hermano ande de iglesia en iglesia tiene que encontrar su lugar amén el hermano no es que ande él buscando tiene que ser Dios que le ah que tenga una revelación yo recuerdo a la mamá de mi hermana Jacqueline que está aquí sentada al fondo acá que mi hermano el pastor Carlos Cañete y nuestro hermano pastor Jorge Zúlliga le estuvieron hablando a ellos el mensaje y lo llegaron acá a la iglesia y la mamá dijo esta no es la iglesia que Dios me mostró no habrá otra bien hermano eso eso para que usted vea no habrá otra y fue allá y y la trajeron esta es por hijo yo no sé si usted lo puede creer o no lo puede creer pues yo nunca he tenido problema con hermano Carlos porque yo creo que si Dios aquí mandó 100 hermanos nadie lo va a sacarlo porque no los trajo porque flores no los trajo un diácono los trajo Dios y si en otro lugar Dios le dio 300 hermanos quien se lo va a sacar ponga que alguien quiera sacarlo no sabe que se está yendo contra Dios o quiera conquistar hermanos para llevárselo a su conocimiento Dios lo va a castigar porque no eso hermano no lo has traído tú no lo has traído nadie lo ha traído el Espíritu Santo amén 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 cuánto creemos que el Espíritu Santo está aquí mi hermano cuánto le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza amén yo creo que esta es la obra del Espíritu Santo estamos en la tercera manifestación de su tiempo y Dios está trabajando Dios está obrando amén todos lo creemos con todo el corazón amén 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 señor me acuerdo también cuando nuestra hermana Maldonado el jovencito que se iba a casar con ella se iba a ir para Australia y estaba en esa batalla mi hermano Mateluna estaba en una batalla tremenda y vino aquí a la iglesia y a todos los hermanos los vio con la luz prendía a él se le bendiga y se le pagaba y eso lo cautivó mi hermano y eso lo dejó acá después ve que Dios sabe como cautivar a un hermano nosotros no tenemos por qué andar conquistando a nadie es Dios conquistador amén 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 Dios Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios grande amén Dios coloca y Dios saca el hombre no puede hacer nada es Dios quien hace la obra amén amén así que mi hermano estamos en una hora donde debemos velar amén estamos en una hora donde tenemos que admitir que esta obra no es del hombre amén esta es la obra del Espíritu Santo amén Dios está trabajando en su tercera etapa como Espíritu Santo pero hay que alguien quiera meterse ahí amén amén alabándose a Dios amén amén cuantas veces me he escuchado decir cuando veo cosas raras aquí en la iglesia yo me dedico puro a orar amén porque le digo Señor tú trajiste lo hermano y nadie lo arrebatará yo tengo un arma secreta orar no tengo para que ir a conquistarlo no porque lo voy a conquistarlo yo tengo un arma ahí en la casa orar por el hermano y Dios se encarga del rey y Dios se encarga del que está metiendo la ponzoña Dios se encarga del traidor yo no tengo que hacer nada es Dios que hace todo amén no sé si lo pueden creer o lo pueden creer Dios que hace todo tenemos que dejar a Dios obrar Dios hacer algo amén porque toda la obra no es mía la obra es del Espíritu Santo Dios está trabajando amén Dios está llamando Dios está haciendo una obra que tú y yo no la podemos hacerla pero él la hace amén amén oh espero que Dios me ayude que Dios nos dé gracias amén aquí está mi consuegro cuando llego del sur llego muy animado mi hermano para levantar una iglesita ¿no es cierto? y le dije un día allá afuera le dije donde déje la embarrada me avisa así se lo dije allá afuera pero como se le ocurre estar así al hermano por dos cosas muy esenciales le dije yo estas palabras el día que tú comienzas a conquistarme una hermana de aquí en la iglesia tú me haces demostrar que no eres no se me ha olvidado hermano me estoy acordando porque Dios y dije voy a orar para que Dios te dé un trabajo y Dios le dio un trabajo a la fuerza aérea y ya sacó todos esos bichos de él dirá usted que malo usted usted sabe donde está parado usted tiene que saber donde está usted parado porque en el principio yo tenía deseo que mi hermano me ayudara en granero y no vio esa posibilidad y después cuando llegó muy afanado yo me puse a orar y le dije no le cerré las puertas porque no estamos para cerrar puertas pero también estamos para orar porque Dios es un Dios real con este Dios nadie se puede jugar y no sé si lo puede entender yo estoy cierto y seguro mi hermano que fue Dios que él me habló el año 79 y estoy cierto y seguro que él fue quien me colocó aquí y si él me colocó aquí pobre de que alguien se meta yo no sé si él lo puede entender lo que acabó de decir amén porque la obra no es suya ni mía es del Espíritu Santo por eso que cuando tiempo atrás se levantaron un hermano en contra Dios me lo mostró y vi aquí a dos y los otros aquí atrás todos con media de mujer llamé a uno y le dije hermano Dios me mostró esto y no he podido descansar no puedo dormir pero tengo hermano eso es así dice el Señor si el hermano me conversó esto 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 yo tenía un hermano que me ayudaba a predicar y sabía que el hermano tenía sus ciertas creencias pero se las acepté hasta que yo te las acepto pero el día que tú metas tus creencias te saco y ahí fue cuando demostró ya el hermano el hermano le habló todo lo que él tenía al otro a los seis a los tres meses después se fue con el hermano y con cuatro o cinco hermanos más Dios cuando muestra algo lo cumple al pie de la meta ay que alguien se meta cuando me hablan los hermanos de mi hermano oveja se acuerdan alguno aquí que el hermano oveja donde va lo pone mal habla esto y esto déjenlo más tranquilo porque nunca acepté nada contra él porque estaba allá arriba un día orando solo y llegaba él a golpear la puerta y yo estaba solo y él llegaba solo golpeando para entrar yo sabía que todo su caminar iba a ser de lucha y se lo dije muchas veces a ustedes pero como ustedes no están en este caso mío así fue Dios es un Dios real tenemos que admitir que esta obra no es mía usted yo tengo que admitir esta tarde aquí que yo no soy su pastor su pastor es el Espíritu Santo solamente estoy aquí en representación de Dios pero el verdadero pastor de su alma y de mi alma es el Espíritu Santo no hay nadie que pueda tomar ese lugar y créeme con todo mi corazón se lo digo con toda sinceridad no hay nadie que pueda tomar ese lugar tú tienes que admitir yo tengo que admitir yo tengo que confesar que esta obra no es mía es del Espíritu Santo porque cuando tú crees que es tuya tú la vas a manipular pero cuando crees que es el Espíritu Santo tú vas a orar ahora para que Él te guíe yo no sé si lo podrán entender usted o no pero esta es la obra del Espíritu Santo estoy de ayer orando y leyendo y de antes de ayer también leyendo otros libros y no vi nada hasta el día de hoy para pescar para la radio yo dije voy a tomar esta escritura que Dios me murió y vamos a verlo y aquí estamos ahora lo que yo estoy diciéndole no estaba ni en mis libros porque quería predicarle un profeta en las escrituras reconociendo el día de su mensaje amén pero quizás no vaya esto para la radio sino que vaya esto para nosotros quizás tengamos más necesidad nosotros que la radio quizás hay aquí algunas almas que necesitan que Dios baje a su corazón amén 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 que Dios les revele que esta no es obra de hombre es obra del Espíritu Santo amén 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 cuánto lo pueden creer hay hermanos que no pueden hacer una obra en ellos caminar con Dios solo si no tienen a otro hermano al lado o si no tienen a dos hermanos más al lado usted tiene que avanzar creyendo que Dios va a obrar y cuando usted va caminando y va predicando va exhortando y va hablando lo que Dios ha hecho en su vida eso va estremeciendo el reino del diablo amén 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 entonces la primera vez que yo estuve en Estados Unidos dije que era un ratero entonces el hermano Jorge me dijo así que era ratero un ratero es uno que roba uno que sustrae yo no tuve vergüenza allá en una iglesia de Estados Unidos de reconocer mi testimonio de a donde Dios me había sacado entonces el hermano Jorge así que estoy al lado de un ratito usted sabe que le gusta sacotear amén usted nunca se avergüence de a donde Dios lo sacó pero hay mucha gente que tiene vergüenza de reconocer de a donde Dios lo sacó y cuando la gente tiene vergüenza de a donde Dios lo sacó es porque hay diablos todavía adentro y esos diablos que están adentro te da miedo decir lo que eres o lo que fuiste pero muchos de nosotros criticamos criticamos a ese hermanito porque se para dice yo fui esto y tú que fuiste amén 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 tienen miedo de a donde Dios te sacó amén tienen miedo de testificar de a donde Dios te sacó amén tienen miedo de admitir que fuiste un ratero amén que fuiste un ladrón que fuiste un mujeriego amén amén mientras la persona tenga miedo el diablo tiene dominio amén amén lo tiene atrapado suéltese mi hermano y admita lo que tú eres no es del que quiere ni del que corre Dios te ha traído amén amén por eso su siervo coloca a la mujer samaritana amén correcto amén y en los mensajes los sellos la mayoría está colocando la mujer samaritana porque ella reconoció lo que era amén amén eso es amén 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 me parece que eres profeta amén si dijo yo soy mujer que hablo contigo a esa mujer que reconoció lo que era le dijo que era y lo demás amén no lo pudieron verlo amén 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 esa mujer que guardó los dos griegos mi hermano perdón los dos espías que había mandado Josué mi hermano ella era una ramera amén pero tomó el mensaje lo aplicó para ella lo obedeció mi hermano colocó la cinta de grana y después cuando vino la destrucción sobre Jericó mi hermano la única lugar que no se destruyó fue Jericó mi hermano fue la casa pero ella metió a toda su familia adentro eso le prueba que Dios cumple su palabra y ahora cree usted que si usted mete toda su familia en la casa real de fe Dios hará algo si Dios hizo algo con allá Dios lo hará hoy día mi hermano amén él es el mismo yo no puedo hacer esa obra pero no la puede hacer porque también tengo hijos tengo familia que estoy creyendo que Dios lo va a levantarlo tengo una hermana en rengo que está escuchando estos mensajes una hermana carnal por parte de madre amén estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible he estado viendo unas primas también que estos días me han contestado y están viendo los mensajes entonces uno le da alegría le da contentamiento porque Dios tiene que obrar mi hermano Dios es un Dios real recuerde lo que le voy a decir esta tarde la obra no es suya la obra es de Dios la obra corresponde al Espíritu Santo amén amén vamos a ver el Salmo 100 mire el Salmo 100 lo que dice servid amén a Jehová con alegría amén amén cuántos han venido esta tarde alegres amén quizá alguno de ustedes venga sin 11 amén o alguno de ustedes venga muy cansado del trabajo amén y alguno hemos tenido la oportunidad quizá de estar sentado toda la tarde y estamos aquí vemos que el que viene más cansado está más alegre y el que viene más descansado está más triste es una cosa que no se puede entender amén amén cantad amén amén alegres a Dios habitantes amén amén de toda la tierra amén amén y a veces vemos el hermano que viene del trabajo cansado cantando alegre y el otro amén 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 no se entiende no se entiende uno mira los miro de adentro no entiende amén porque el hermano viene cansado agotado y se pone a cantar a aplaudir y el otro que viene descansado amén amén yo no entiendo que hay veces yo veo hermano yo siempre me gusta llegar temprano mi esposa a veces me critica porque me quiero venir a las seis me gusta venir temprano para orar para después mirar a ustedes los que los que les gusta orar ay yo soy mirono hermano y soy criticón y me gusta mirarlo mi hermano me gusta ver algunos hermanos he visto algunos hermanos aquí que llegan a orar dan huerta a la silla o hacia atrás y están orando todo el lapso de la media hora o de la hora a veces amén amén y el otro lo he visto que cinco minutos diez minutos después se sienta no haya que hacer se va al baño amén está inquieto está nervioso y dígame ¿cuánto tiene tranquilidad para orar? si aquí ahora cinco minutos diez minutos quiere decir que en la casa no era ni un minuto porque en la casa hay más bulla hay bulla de los vecinos casi todos tenemos casas pareadas no tenemos no tenemos casas como de media hectárea que están lejos una de la otra todos tenemos casas pareadas encima de la otra se escucha el ruido se escucha la bulla se escucha la música y cuando venimos a la casa de oración venimos a buscar descanso oramos cinco minutos y algunos llegan ni se sienten ni oran cuando la escritura nos dice orar sin cesar porque ya estoy cansado pero la escritura nos dice orar sin cesar quizás tu vida está aparejada no tienes nada por qué orar pues tienes que orar quizás por tu esposa quizás tienes que orar por tus hijos quizás tienes que orar por tu trabajo quizás tienes que orar porque viste un accidente en la calle no me va a decir alguien que no tiene por qué orar lo que más lo que más está fallando en el pueblo así llamado cristiano es que dolen esta rodillita y le salgan callo prefieren tener callo en la lengua pero no callo en la rodilla algunos tienen callo en la lengua porque le gusta bla 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 y acá nada no le gusta rendirse solamente le gusta van a gloriarse cuánto dicen amén cuánto creen que dio el mismo de ayer de hoy por los siglos cuando la escritura que ante mí dice se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios va a reconocer ahí derrotado que sin Dios no hay nada va a reconocer ahí mi hermano que necesita este Dios real y verdadero entonces vemos hoy día una escasez de la oración el pueblo no está a veces en avivamiento estamos hablando del avivamiento que Dios da parte del corazón no hay un avivamiento porque su vida está más en internet está más whatsappeando está más en el messenger está metido más en las películas está metido más en el mundo pero de la rodilla dirán hermano es que por mi trabajo no tengo tiempo de orar pero dice la escritura que tú puedes clamar hoy día me mostró una foto aquí el hermano Vadilla con el hermano Maureira en el trabajo y quizás mi hermano está con su mano guantarría ahí entonces ellos pueden estar trabajando pero están clamando quizás llegan a la casa agotados ¿cierto? y a veces pueden comer algo y luego inquieren su cabeza y se quedan dormidos pero se quedan clamando ahí está clamando señor estoy tan derrotado pero tú reconoces mi vida mi trabajo la posición que tengo y tú me guiarás señor y quizás en ese momento se fue se fue clamando ¿cuántas veces hay personas que no el tiempo no les da para orar pero les da para clamar aquí no se puede escapar nadie ¿no es cierto? porque un hermano puede decir yo fui para allá corrí para acá y lo primero que hace el diablo cuando llegan acá cansado el cuerpo se relaja amén no vienen clamando no vienen deseando que Dios le hable y el diablo le hace la jugada y usted lucha y el otro está sentado mi hermano y está mirando y está quedando sobre mío con los ojos abiertos y ya y está sintiendo la voz del predicador lejos más lejos y él se va y de repente es maravill oh Dios no ayude el relajarse aquí no le conviene aquí tiene que estar sirviendo a Dios con alegría cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra servir a Jehová con alegría que usted esta tarde sirviendo a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo cuánto pueden decir amén a eso reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos amén eso es lo que yo digo muchas veces si usted tiene algún pecado alguna cosa que lo estorba decir señor tú me hiciste y está este pecado estorbándome y yo no lo puedo sacarlo pero tú lo puedes sacarlo amén tiene que reconocer amén reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos quien te hizo a ti mi hermano entonces si en esta vida tienes cosas que te molestan tienes que reconocer tienes que confesar que no puedes vencer pero si tú me trajiste me va a ser vencedor amén entonces tú le vas a decir adiós en la oración ayúdame a pasar la prueba amén es lo que me pasaba cuando llegué a la iglesia metodista y que la abuelita de mi esposa me habló yo tenía muchas cosas las pude dejarla pude dejar de jugar a la pelota pude dejar muchas cosas que tenía pendiente y entonces nunca fui enamorado ni nunca la engañé por lo menos tenía algo bueno amén y en eso Dios me cuidó pero una cosa que no voy a dejarla el cigarrillo era para decir que me estrujaba llevaba de los siete años fumando y a veces terminaba la reunión la clase de los copigües y me iba al baño y me fumaba después la pastilla de menta o dos mi hermano para que mi esposa no me pillara amén y tiene que reconocer usted que hay algo que no lo puede dejar y tenía ese vicio amén pero yo le he dicho cuántas veces le he dicho a ustedes que cuando entré por aquellas puertas no sé lo que Dios hizo conmigo pero una cosa sí se decirle que Dios sacó ese vicio y yo no tengo más que esconderme de Dios ni de ustedes porque antes me tenía que esconderme hermano me daba miedo me daba vergüenza pero no lo podía vencerlo así hay pecados que usted no lo puede vencerlo tiene que ser el mismo tiene que reconocer que Jehová es Dios él los hizo por lo cuanto todas las mañas que están en mí se han pegado Dios las tiene que sacarlas si yo estoy aquí en el arca estoy aquí en la palabra Dios va a sacar todo Dios no me atraía para que yo siga pecando Dios no me atraía para que yo siga adulterando Dios no me atraía para que siga fumando amén si Dios me recogió oh es que él va a sacar el odio estaba viendo un mensaje que si Dios me recogió dicen Dios va a sacar mi margenio amén porque tienes que reconocer tú o yo que tenemos un margenio pero el margenio no es de Dios tienes que reconocer que hay momentos que tu vida es vinagre ese vinagre es malo amén tu vida agria amén contesta de una manera que no debes contestar tienes que reconocer que en ti está esa clase de vida amén y podemos estar sentados aquí predicando y tenemos esa clase de actitud pero tenemos pero tenemos que reconocer que Dios sacará al margenio y en vez de contestar con una palabra dura hasta que salga una palabra dulce amén amén cuánto lo creen mi hermano cuánto dicen amén es un mensaje que estoy coordinando de los 40 días mi hermano y entonces ojalá Dios lo ayude Dios le dé gracia Dios el mismo o quizás tenés mensajito el trono otro que estoy ordenando entonces ojalá Dios le ayude que sepa que usted usted no fue creado usted porque se creó a sí mismo Dios me creó reconocer entonces cuánto podemos decir amén esta tarde reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros amén él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos amén pueblo suyo somos amén y oveja de su prado amén entrar por sus puertas amén con acción de gracia por sus satios con alabanza amén alabarle amén bendecir su nombre gloria a Dios entonces cantamos ese corito con mi Jesucristo estamos bendiciendo su nombre no es por cantarlo tiene que salir gratitud amén 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 porque Jehová es bueno cuanto lo creemos así para siempre su misericordia y su verdad por toda la generación amén 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 entonces mi esposa conversaba conmigo me decía ¿por qué dijiste ciertas cosas de nosotros de cuando nos conocimos es que Dios no me ha mandado a mí a ocultar Dios me ha mandado a ser sincero amén amén y él cuando vio sus hijas que se estaban cortando lo dijo a la iglesia amén amén él no lo escondió amén amén cuando sus hijas se estaban tirando los vestidos para arriba él lo dijo amén no se escondió amén cuando su hijo Billy Paul mi hermano amén amén ahí en conducta ordiordina página 999 amén él le dijo que no podía ser pastor porque tenía dos matrimonios amén amén aunque me duela y aunque esté mi nieto Pablo aquí y tengo que decir una verdad amén amén porque hoy día los hombres quieren cambiar amén 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 porque los hombres quieren interpretar amén 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 si él dijo yo he predicado lo que mismo lo que Pablo predicó amén 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 ¿por qué? él él no casó a Billy Paul porque tenía que pararse del lado de la palabra amén 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 ¿por qué? él hasta esa fecha puede decir cuando yo me vaya que Billy tome mi biblia y ahí terminó de decirlo y ahora empezó a decírselo a José porque ante Dios ya estaba fuera la palabra ya no tenía un ministerio amén entiéndame amén amén y por qué alguien lucha y por qué alguien interpreta amén 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 ojalá la gracia del Señor no ayude amén si tú eres sincero amén 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 y él dijo lo que era amén 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 él dijo que cuando lo estaban criticando que 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 él vino y tomó y y tan pronto ahí estuvo Dios parándolo amén 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 él fue sincero amén amén cuando los jóvenes lo criticaban a él quizás tratando de afeminado por su comportamiento y todo él fue y tomó el huichet de su padre en la casa con 16 balas mi hermano y salió al camino y lo enfrentó ¿quién quiere morir de ustedes primero? y echó el gatillo atrás y disparó y no salió la bala salió por arriba y no disparó amén dice Dios permitió que yo no fuera un asesino lo ocultó él él dijo Dios permitió que yo no fuera un asesino amén 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 ocultó él mi hermano cuando le mataron su perrito y fue corriendo a buscar para matar y el papá lo paró porque el perrito el que lo iba a matar era un policía y dice después de los años se convirtió ese policía él fue sincero él fue la plomada para mí mi hermano amén la plomada que Dios me dio fue este mensajero que Dios envió para esta edad no no es la plomada de un pastor no es la plomada de un maestro ni de un evangelio esta es la plomada del pastor obispo evangelista cumplió todos los ministerios es la plomada que Dios me dio a mí y a todo el ministerio por eso dice en una edad no me acuerdo cuál es sardi dice estos cinco ministerios pueden fallar pero el den no va a fallar porque él tiene un ministerio mayor porque este ministerio mayor dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos amén y luego levantaría un ministerio quíntuple y este ministerio quíntuple tiene que sujetarse 100% a este profeta mayor no hay nada particular en estos hombres tiene que sujetarse ese enluco y todo aquel quien lo ha sujetado lo hemos visto como ha ido amén yo le aconsejo mi hermano sujétate a este enluco y si tú eres pastor si Dios ha colocado un ministerio tendrás que sujetarte a este enluco pero no tiene que hacer nada contrario a lo que este enluco hizo ¿cuánto lo creen mi hermano? quizás por eso mi esposa tenga que entender nosotros debemos ser sinceros no debe haber nada que nos oculte si yo fui ladrón fui ladrón si fui alguien que odió mi tiempo claro que odié mi tiempo y alguien que me la hacía no lo miraba más y pero cuando llegamos a este mensaje he tenido que morir y soportar y esperar ahora en Dios mi hermano que Dios haga su obra porque no es la cosa de uno es la cosa que Dios tiene que hacer amén ya no es la obra de un hombre es la obra de Dios entonces ¿cuántos están contentos esta tarde? que Dios lo haya llamado que Dios lo haya escogido que Dios lo esté restaurando que Dios le dé vida a mi hermano amén póngase de pie y dile gracias alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre te amamos te bendecimos a ver si mis hermanos pueden ir tocando Cristo vive hoy aleluya es grande es maravilloso ver que tú no estás muerto tú estás vivo Señor y estás vivo en nuestras vidas demostrándolo que tú nunca estuviste muerto Señor sino que viniste a morir para darnos vida viniste a morir para abrir camino donde no había camino viniste a mostrarnos el camino Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh alabado sea tu nombre oh bendecido sea tu nombre cada hermano cada hermana te da gracias cada hermano te glorifica porque sabemos Señor que no es nuestra manera de ser es lo que tú estás haciendo en nosotros Señor ayuda a mi esposa a entender ciertas cosas Señor porque tu palabra nos dijo en esta edad el ángel dijo si tú eres sincero te será dada una segunda oportunidad una doble porción una segunda señal y nosotros queremos pararnos del lado tuyo que no haya nada nada escondido detrás de estos cuerpos Señor sino que tu palabra sea correcta tu palabra sea verdadera estamos aquí para glorificar tu nombre para darte las gracias y por decirte esta tarde Cristo vive hoy amén gracias te damos amén cantémoslo mi hermano que la muerte vencedor porque Cristo vive hoy Cristo vive hoy amén Cristo vive hoy El pecado fue la muerte de ti nuestra, porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado fue la muerte de ti nuestra, porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado fue la muerte de ti nuestra, porque Cristo vive hoy, 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 Por eso canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria, 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 gloria. Por eso canto, aleluya, gloria, 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 gl Estoy alegre, alegre, estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria, Dios. Estoy alegre, alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, 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 gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Haga una sanidad de ella Gracias, amén Amén Vamos a orar por nuestra hermanita Señor, te damos las gracias Reconocemos que tú eres el gran sanador Y fuera de ti no hay otro Porque tú eres nuestro sanador Te doy gracias Y te ruego Señor Que sanidad venga sobre esta persona Padre Creyendo la promesa de tu palabra Que pondrán las manos sobre ellos y sanarán Y estamos creyendo en esta hora en fe Colocamos las manos sobre esta persona Para que este tumor salga Y tú lo saques de ella Padre En el nombre del Señor Jesucristo Lo declaramos sano por tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo Amén Los vamos cantando mi hermano Amén 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 Porque pues, nuestro Dios te adoramos. Y bendecimos, porque tú eres el único Dios. Y te amamos, y te exaltamos. No te amamos, que tú eres el rey. Y te amamos, y te exaltamos. Dios te amamos, que tú eres nuestro rey. Y adoramos, y bendecimos. Porque tú eres nuestro Dios. Y adoramos, y bendecimos. Y adoramos, y bendecimos. Y adoramos, y bendecimos. Y adoramos, y bendecimos. Y bendecimos. Y bendecimos. Y adoramos, y bendecimos. Y adoramos, y bendecimos. Amén. Amén. Porque fue el único Dios y te alabamos y te exaltamos. Yo te amamos, que no eres el Rey y te alabamos y te exaltamos. O te exaltamos, que no eres el Rey y te alabamos. Y te alabamos y te alabamos. Que no eres el Rey y te alabamos. Y te alabamos y te alabamos. Y te alabamos y te exaltamos. Y te alabamos. Y te alabamos y te alabamos. Y te alabamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!